¿A qué hora es el programa de Sin Filtro? Ay, no se hagan, como que ustedes no siguen. Él está al mediodía, no, no, porque él está al mediodía en CDN. Él está en varios programas. Yo sé que él es patrocinista. El calvo gay que produce la vaina de trayectoria. No, pero él es bueno también, ese calvito. No, él es buenísimo. Él tiene su vaina. No, y tiene la cesera muchísimo, claro que sí. Santiago fue inteligente ahí porque él metió dos gentes. Él tiene a Robert Sánchez, que el tipo es, el tipo no es bruto. Y el tipo dirige bien el lugar. Se metió la chamaquita a la otra nueva, que es inteligentísima. Que no es su fuerte la frándula, pero para darle un dote de... No, no, es una frándula de la chimosa a la otra. Pero vamos a ver, ¿qué fue? ¿Cuál? No sé cómo se llama. Mario, Mario. Lisbeth Santos. Lisbeth Santos. Ah, sí, Lisbeth. ¿Cuál fue el lío de Amelia Alcántara con Johnny Stray? Vamos a ver. Vamos a ver que me pueden... Amigo, y esta voz en off. No, estamos grabando, estamos grabando. No, pero si tú quieres ver, sale en cuero ahí. Licenciado, venga, venga. Y súbanos todavía más los views. Más de los... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso fue el tanto comandante del tema yo. No, pero Fernando vino hoy. Tú estás por Fernando, imagínate. ¿Cómo significa el Fernando? Tú no eres sustituto de Fernando. Porque... Un complemento. Este sí es... Amigo, dele. Que Fernando viene todos los días aquí. El empleado del MIS. Tú lo que tienes dos o menos una estación es ahí en Recursos Humanos. Este sí es... Jony Estrella. Te vas a ver porque fue el final de mi pala, mi hermano. Yo te iba diciendo tres bailas. No te dolió, no te dolió lo que le hizo a Amelia Alcántara, a Jony Estrella. Ah, cuando le dijo que ella... Háganos el cuento, por favor. Sí, no, yo deja tu baila, que todo el mundo sabe el chisme y no me venga a meterme en farandulero. Yo creo que sí te voy a opinar algo de ese tema. Con Jony. Jony, a mí me sorprendió realmente la reacción de ella o la falta de reacción de Jony. Porque a una persona cuando se le acusa de algo, cuando se le injuria, la reacción habitual más normal es que se indigne y que se defienda. Salvo que quien te injurie sea una persona de estima para ti. Ahí se entiende que tú no reacciones. Por ejemplo, que tu hermano te diga a ti que tú eres un ladrón sin tu ser. Tú, eso te ofende. Pero más que te ofende, te lastima porque es tu hermano. Ahora, si te lo digo yo, tú me estás trompa ahí mismo. No sé si tú me entiendes, ¿verdad? O sea, Jony, que a Amelia le acuse de algo de lo que ella le acusó, de pagarle a el chamaquito, ¿tú me entiendes? Sí, sí, pero... La reacción a mí me llamó la atención. La falta de reacción de Jony. Pero exactamente, ¿qué dijo Amelia Alcántara? Que ella era... No, que Jony tenía novio menorcito y que ella le pagaba. Y que le pagaba dinero. Que ella le pagaba eso. Que era... Porque ella dijo eso a raíz de que supuestamente... Ahí no sé, porque... En verdad no sé. Yo lo que sé es que después del lío que tuvo Amelia, de la pegosa que le dio, el novio que no le dio, pero que le dio. Empezó todo el mundo a opinar en los medios de comunicación. Que Amelia, que estoy con los otros. Pero Amelia salió a desmentir eso, a defender a su novio. Y entonces empezaron a atacarla porque ella defendió. Que cómo es posible que tú defiendas, que te den golpe. Entonces Amelia salió a atacar a las doble cara. A varias mujeres. Yo digo, tú una doble cara, porque ustedes... A mí me dijeron una galleta, supuestamente. Porque a ti te pusieron una pistola en la cabeza. Y estás con tu marido. Entonces tú estás hablando mierda de mí. Eso dijo Amelia, a todo el mundo. Ella fue con un listado y empezó tan, tan, tan. Entre ese listado estaba Johnny. Que supuestamente había hablado de ella. De quién? Una tollosa, Amelia. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres estaban solidarizándose. No, 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 no. No, no. La atacaron. Yo apoyo a Amelia ahí. Yo apoyo a Amelia, claro. Es verdad. No hubo muchas que dijeron, óyeme, estoy... Sonido. Le estamos reclamando de que ella dejaba que su pareja le... Pero empezaron a atacar a ella. Porque todo el mundo entró en una ola. Y la pobre Amelia que le dan golpes. Y entran en una ola de que Amelia estaba obligada a salir a sacrificar al novio. Sin saber el contexto. Tú puedes tener tu posición con eso, sí o no. Ahora bien. Si ella sale a hacerlo o es víctima y tal. Y tú en verdad quieres ayudarla. Tú te puedes acercar a ella. Ahora, cuando tú coges un micrófono para saltar con eso. No, porque Amelia. Lo que está defendiendo a su agresor. Pero el propio Santiago Matías fue un irresponsable con Amelia. Diciendo, ella está suspendida. ¿Por qué? Porque él salió a acabar con ella. Entonces, a ella, los solidarios amigos la convirtieron en víctima otra vez. Porque la estaban obligando a que ella saliera a la depotica en contra del novio. Muy bien. Entonces, Amelia dijo que Jony no tenía moral para hablar de eso. Ah, pues tú sabes, lo que es el pendejo. Tú estás citando las palabras textuales. Cultura general, lo veo titulares. Pero, y además estoy asumiendo, que entonces ella le dijo a Jony que no tenía moral como para decir que ella le estaba aguantando golpe a su novio. ¿Ella acusó a Jony de que ella también le aguanta golpe a su pareja? No, no, no. Ella cuestionó a Jony aparentemente por cuestionarla a ella de su moral. Porque ella simplemente está satisfaciéndose. O sea, Amelia, ¿cuál es la satisfacción? De que aparentemente el novio está bien, camina con ella y él aguanta muchas cosas. Y que eso es inmoral, que por ahí fue el asunto. Entonces Amelia le responde, pero no me lo hagas de moralidad. Porque tú tienes un obesito menor que tú le pagas para que tenga un tío. ¡Guau! Pero, ¿y qué vaina es eso? ¿Eso es para alarmarse? Yo no lo veo. ¿Eso es para alarmarse? Para mí no hay problema. ¿Eso te alarma? Porque menorcito, menorcito, ¿qué? Contigo se ahorra uno cuarto. Menorcito no tiene que ser 15 años. El efebo. ¿Tú tienes la mente del efebo, de los griegos? No, 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 por eso no. Yo hablo de que una mujer, de que una mujer. Él dice la actuación para un perfil de Jony no es creíble. Exacto. Una mujer como Jony que te va a decir que hay que pagar. Que brota. No, que al revés, que hay filas que le quieren pagar a ella. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que sea verdad. Vamos a suponer que sea como tú dices, que cuando te acusan de algo. ¿Cuánto sería, más o menos? Y hay un tipo de... ¿Cuánto sería, más o menos? No, no, vamos a suponer que eso sea verdad. ¿Qué importa esa maldita vaina? Es la vida privada de Jony. Sí, 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 pero mal gallo que dice. Si fuera verdad, ¿cuánto sería mejor? ¿Tú crees? No, no, lo pasa que ella no es mi tipo, tú, güey. Menorcito, ¿qué? Pero tú sí por un precio. Para una mujer de treinta y pico, de cuarenta y pico, un menorcito es de veintitrés, de veinticinco. No, no, claro. Olvídate, es que no te... O sea, ¿qué mayor le da? Menorcito es en comparación con su edad. Ella lo que le está diciendo... Ella le está diciendo dos boches ahí. Ella está diciendo, tú, vieja, tú, vieja tú, tú tienes que buscarte carajito. Y pagale. Y pagale, eso es, y él está diciendo dos vainas. Eso fue lo que le digo, eso fue. Él está diciendo, mira, vieja, el diablo, tú... Eso fue. Y te voy a decir una cosa, en caso de que sea así, ¿qué importa esa maldita vaina, men? No, no, no. Es una bajeza. No, no, eso afecta la... Eso afecta el perfil de Jony, porque Jony no es de ahí. Y ahí yo, por ejemplo, también tengo la... Otro tema con eso, o sea, otra situación que me causa ruido. ¿Por qué? Porque Jony es un perfil un tanto innovador, sí, sí, un tanto innovador en ese tipo de espacios. Porque ella no cumple con el perfil de las mujeres que trabajan en los programas de farándula dominicana. ¿Cuál es el perfil de las mujeres que trabajan en los programas de farándula dominicana? Amelia, la vitaliza, y otro tipo de mujeres que viven de chisme en chisme, de que se comparten, se quitan o pelean con los maridos, de que son plantas, de que ellas hablan a los claros, que su novio tiene que caminar. La famosa megadiva, pero a la clara, porque antes la megadiva... No, 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 Amelia habla de chapea directamente. Por eso a la clara. Ella habla de una prostitución. Entonces, 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 Jony no es de ahí, no es ese perfil. Entonces, cuando tú ves una, 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 una panelista que ataca a otras que son del mismo crew, le dicen, no, porque tú cobras más que yo, no, porque tú eres más rabándula que yo, tú lo ves normal. Del mismo crew no, o sea, que trabajan en la misma, en la misma corporación. Del mismo crew. No, porque el crew generalmente es del programa. No, 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 pero no del programa, yo digo del mismo. Vamos, del mismo target. Sí, del mismo target, del mismo farandulero. Sí. Ok. Entonces, cuando se ataca en eso, uno, los que ven ese tipo de programa, lo que hacen es que se disfrutan del show. Fulana le sacó los trajes y todo eso la mengana. La mamita, yo le diro a fulanita que yo, ¿me entiendes? Ahora, cuando tú metes el nombre de Jony ahí, eso choca y suena. O sea, yo esperaba una reacción más fuerte de Jony. O reactivamente, mediáticamente, o sea, tú eres una fulgada y te voy a demandar. Bueno, pero Santiago, o yo no vuelvo a este programa hasta que ella no se diga. Pero Santiago Matías no reaccionó. ¿Qué hizo Santiago? Santiago Matías no le dio un ultimátum a ella. ¿A quién? Quizás, quizás. ¿A quién? A Amelia. No sé, ¿por lo de Jony? Sí. Porque quizás Jony le dijo, mira, yo me voy de este maldito lugar. Y él le dijo, no, espérate, yo me encargo de ese tema. Yo justificando a Jony, ella lo vio diferente porque Amelia está en... Pudo haber sido eso. En Sin Filtro. Y Jony está en esto no es radio. Como están en espacios diferentes, aunque sean lo mismo a los focos que Media Group, ella quizás, como tú dices, habló con a los focos, con Santiago. Esa hija es su maldita madre, ya, estoy jalta de ella. Pan. Pero manejate, tú estás más dolido que... No, pero estoy dramatizando. No te he dolido nada. Tú estás más dolido. Yo lo único que defiendo, lo único que defiendo es la vida privada de la gente. No, pero sí le dieron un ultimátum a Amelia, porque hay otro show. Sí, pero espérate. O sea, yo digo, la vida privada de la gente, cuando tú no hablas de eso, en el caso de Jony. Jony no ha dicho, Jony no ha dicho de que a mí me gustan los tigres de tal y tal vaina y yo chapeo y hago tal y tal. A los chapeos no. ¿Tú entiendes? O sea, no abre esa puerta. Está bien. Habla de cierta preferencia. Chelcha. De chelcha y vaina. Pero tú, no es como Amelia que hace de su oficio, de su oficio, no solamente de la comunicación, ¿verdad? Sí, marketing hace marketing. De su medio, exacto, hace su marketing. Yo lo mismo hablando de ahí para arriba. Exacto, no, pero Jony 3 ya no es diario. Si no camina, no nada. Entonces yo creo que Jony 3 ya lo que dice, verte, yo tengo, aquí hay un lugar, yo tengo un espacio, ya, de aquí tú no pasas. O sea, ella decía esa vaina, me parece como una... ¿Qué responsabilidad tiene Santiago Matías en todo esto? No, el jefe. Se supone que la armonía laboral tiene que manejarla él y más en un medio de comunicación que los medios de comunicación viven de su reputación, porque su reputación es lo que hace de enganche, de que la gente le ha creado y le siga. Bueno, este tipo de dima y directa a Santiago le conviene. Le conviene porque le jala rating y eso es contenido. Sí. Salvo que no estén de acuerdo con los talentos y una podría irse por el tema, que es el caso de Jony. ¿Tú crees que Jony entonces, obviamente, tú crees que ella no estuvo de acuerdo con eso? ¿La atraparon? Yo no sé. ¿Estás desprevenida con eso? Ahí yo no sé. Ahí yo no sé. Desprevenida es posible, porque Amelia es de lenguaje. Sí, pero ahora... Ustedes no han analizado algo, señores. Lo que hay siempre hay que especular. No, miren, como siempre. ¿Sabe que yo veo esto? Marc Gallo, breve, del paso. Y por eso me animé inclusive a comentar aquí con ustedes, porque tenemos que analizar el tipo de contenido que se está generando en la República Dominicana, no solamente desde el punto de vista de los propietarios, de los dueños o de los talentos, sino de lo que está consumiendo habitualmente el pueblo dominicano. Estamos hablando de que es normal y habitual que este tipo de contenido sea el que está esperando, la juventud dominicana, entonces lo que me preocupa a mí que son la juventud en general, no es decir que los más grandes de los barrios, estamos hablando que ese tipo de contenido de chisme, de que tú cobras, de que tú chapeas, lo consumen gente que estudian, profesores, médicos, ¿me entiendes? Jóvenes de 20, 30 años, que crecieron con este género urbano de chisme y farándula, y ahora son profesionales y siguen consumiendo eso, o sea que cambió el tema de los valores. Y de repente me dicen esa vaina, la vieja mía, mira, tú viste tal y tal vaina, ¿de qué tú me estás hablando? Cambiaron los valores y eso no es nada. Yo pienso que Santiago Matías tiene mucha responsabilidad aquí, de hecho creo que es el autor, el autor intelectual de ese problema entre Amelia y Honey y ha violado. Dijo antes de comenzar nuestro compañero Mario que tú lo estás sobreestimando, yo creo que en este caso está sobreestimándolo, que él haya dicho que se está aprovechando de eso. Sí, yo estoy aprovechando más de esa controversia. Que él haya bajado esa raya, mira. Bueno, el hecho que se haya aprovechado. Está bien, está bien, como tú quieras. Disculpe, pero el hecho que se haya aprovechado o que él lo haya planeado, al final es lo mismo, al final es lo mismo, al final es lo mismo, y le voy a decir por qué. Es igual, pero no es lo mismo. Es lo mismo, porque no es, mira, primero él arma un equipo segmentado dirigido a varios targets de público, primero a su público que le ha creado con a los Fokers y entonces su plataforma, que sabemos el tipo de lenguaje que se da allí y a quién está dirigido. Él es mucho más visionario y crea un espacio como esto, no es radio, ¿no? Que va dirigido a otro tipo de target, a otro tipo de público. Y las personalidades que están allí, yo entiendo que entraron ahí bajo, bajo, no digamos una promesa, pero sí bajo ciertas condiciones de, señor, señor Santiago Matías, vamos dirigido a nuestro público, ¿verdad? Sí, 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 le meten a Ariel, le meten a José Martínez Brito, le meten a Jone, Ernesto Jiménez, ¿entiendes? Se supone que Santiago debe mantener separados esos dos targets, ¿verdad? Al momento de que Amelia dice lo que dice de Jone, está uniendo, ¿verdad? Está contaminando el otro target y está violando, seguramente está violando una norma de equipo. Pero, ¿qué pasa? Ok, tú puedes decir, bueno, Amelia actuó por cuenta propia. Pero, amigo, estamos hablando que eso es un contenido que se graba, se titula y se sube a las redes. No, 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 sale en vivo, es un programa de radio. Sale en vivo, muy bien, y sí, Santiago pudo habernos titulado ese corte y no sacarlo. Para replicarle. Sí, y ahí le demuestra a Jone su sinceridad de que, mira, yo no estuve de acuerdo con eso, yo lo voy a sancionar, pero al ser un fragmento de eso, viralizarlo, titularlo. Es que es Santiago que lo hace, que edita, mírame, cuando ese programa sale, Santiago cuando el video me está durmiendo, y el equipo lo produce y lo sube. Ah, no, pues ya yo me callo. Cuando la van a explotar. Ah, no, pues ya, no, no, no. No, pero que supone. Ya, Mario, ¿no? Ya. No, 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 mi hermano, es que tú, yo entiendo que tú estás. No, está bien, si Santiago no tiene control de eso. No, él tiene control, pero el control no es in situ, porque tú tienes que entender que eres una persona. Pero el video está ahí, Mario, ve, búscalo, el video está ahí, ¿por qué no lo ha tumbado? Es otra cosa, dime eso. Pero es lo mismo lo que te estoy diciendo. No es lo mismo, no es lo mismo. Si el video, óyeme, si el programa sale ahora, salimos ahora, y se graba y se viste y se sube ahorita en la noche, y mañana por la mañana Santiago lo tumba, que es a lo que usted refiere, que es plausible, eso no quiere decir que el video va a desaparecer, porque se replica automáticamente. Pero es que el video está en la plataforma de él. Eso es otra cosa. Ya, eso es una prueba de que él está de acuerdo con eso. Sí, que está de acuerdo, no que lo idealizó, porque tú estás sobreestimando a Santiago. Sí, que lo planificó. Exactamente. Él después de eso, Diego, bueno. ¿Cuál es la diferencia, amigo? No, es totalmente diferente, mi hermano. No es diferente. No es totalmente diferente. Cuando él se acerca a Jony, le dice a Jony, según, ¿verdad? Yo he resolvido eso con Amelia, no te preocupes. Pero deja el video ahí. Pero eso es otra cosa, Maragalló. Óyeme, para mí, para mí, sucedió, y Amelia le entró. Santiago lo ve, y en vez de reaccionar como tú dices, dije, yo dígame, vamos a... No, 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 lo que ve, coño, aquí hay contenido. ¿A qué contenido? ¿A qué movimiento? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Proyecta eso. Ahora, él se monta después, ¿qué pasa? Pero no le está haciendo daño a su talento. Sí, porque no estamos debatiendo eso. Lo que le estoy diciendo a ti es que Santiago estaba en su casa sentado y dijo, coño, qué idea, poner a Amelia a discutir con Jony. Amelia, mira, dile una vaina a Jony, que ella va a caminar y tal, y vamos a proporcionar eso. Yo no creo que Santiago haya planificado eso así. Yo creo que Amelia reaccionó genuinamente en vivo y atacó a Jony. Ahora, a partir de ahí, que lo ético habría sido que Santiago inmediatamente sancione a Amelia, quite el video por respeto a Jony. Tú me entiendes, eso es otra cosa y otro debate. Pero no es el modus operandi de Santiago. Exacto. El modus operandi de Santiago es que cualquier cosa que pase, buena, mala o intermedia, si genera vivo, él lo va a aprovechar y lo va a potencializar y le va a dar seguimiento. O sea, que detrás de que ese video, de que Amelia respondiera a Jony así, y eso se volvió viral, que Jony no le respondió, entiendo yo, que quizá, buscándole la verdad. Para no ponerse a su nivel, hermano. Correcto. Y no darle más proyección a eso. ¿Qué hizo Santiago? No, lo movilizó, lo puso en las comunidades, todo el mundo, los soniditas lo replicaron y ya sacó su view, que es lo que le hace. O sea, tú no puedes venirme ahora, coño, quemar por Santiago, porque él tiene 20 años haciendo eso. Sí, yo puedo decir quemar por Santiago. Claro, pero tú me dices quemar como sorprendido por eso ahora. No, no, no estoy sorprendido. Solamente te estoy diciendo que él tiene la responsabilidad de eso que pasó. Sí, yo en eso estamos de acuerdo. Lo único que no estamos de acuerdo es que él lo planificó. Exactamente. De los últimos 30 años. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Jony se mantuvo ahí? Hay un problema con Jony. Hay muchas razones, además. Varios miles de razones. Además del económico. Hay algo que dijo hace mucho tiempo. Hay algo que dijo hace mucho tiempo. Que dijo hace mucho tiempo Jochi Santos, cuando ella salió de uno de sus programas. No sé si era de Divertido con Jochi o de El Mismo Golpe o de los dos. El Rey Midas Dominicano. No recuerdo bien de cuál de los proyectos. Él dijo que dio a entender que ella tiene un carácter difícil y como que no es bueno trabajar con ella. Él dio a entender eso. Que no es fácil. Que no es fácil. No, que no tienen un buen carácter y que no era bueno, o sea, no era cómodo trabajar con ella. Quizás en ese momento. No es, se ha dicho mucho eso. Para serte sincero, dentro de los medios se ha dicho que ella tiene su carácter. Pero yo. ¿Es más complica que Amelia? No, imposible. Pero yo estoy hablando de lo que se dice. Independientemente de eso, a mí Jony me parece una estrella como su apellido en todo lo que hace. Una gran conductora, una muy buena actriz. Comunicadora, excelente. Y cuando se pone a imitar personaje, no es segunda de nadie. La colombiana. Ay, muchachos. Ella, y buena actriz. Ojalá que uno pueda ver a alguien que le saque todavía más provecho a nivel de dirección en el cine a Jony. Porque creo que la va a poner, mira. Sí, pero ojalá Santiago Mantilla mantenga la división de los dos targets y no contamine uno con otro. Porque no le veo tampoco la necesidad de eso. Y ahí tiene a Lisbeth Santos. Pero ya a Lisbeth Santos y Jony Estrella representan. Y Lisbeth no aguanta esa vaina. A Lisbeth lo está haciendo. Fíjate que él no vio. Disculpa, yo pensé que Jony también no iba a aguantar ni la mitad de eso. No, 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 Lisbeth. Pero a Lisbeth una la conoce, me. Es que lo que tú estás diciendo no es comercial. O sea, lo que tú estás sugiriéndole a Santiago no es comercial. A Santiago lo que le conviene ya es buscar, claro que no es comercial. A él lo que le conviene a Santiago es, él tiene a Sin Filtro y tiene a Héctor de Radio. Con dos tragos diferentes. A él lo que le conviene es esos dos francos de público, unirlo. Para que Sin Filtro se duplique y a Héctor de Radio también. Y que todos, si hay un millón con un millón, lo consuman los dos. Alguno de los dos se va a joder. Sí, pero ese es el temor. El temor no, es lo que va a pasar. Pero él está haciendo una vinculación. Por eso tú ves que él mueve, él mueve. Personas que estaban en estos dos radios, lo que hizo, lo movió para Sin Filtro. Y agarró una que estaba, la metodica en Sin Filtro primero. Y después la movió para estos dos radios. ¿Qué él está haciendo? Una vinculación light, estratégica, de los dos programas. No, 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 pero espérate. Para que la gente... El movimiento de Lisbeth Santos de Sin Filtro, a esto no es radio. No, eso es lo que está desmarcando más los dos targets. Porque Lisbeth Santos sí no buscaba nada en Sin Filtro. El target de Lisbeth Santos está en esto no es radio. Pero mi hermano, escúchame, ¿para qué la puso en principio ya? Inclusive, este muchacho que está ahí en Sin Filtro, el Calvito. Ay, Dios mío, el productor, el productor. Pero es de otro tipo de nivel. Juan Carlos Albelo. Juan Carlos Albelo. Tiene otro tipo de nivel de la gente que están ahí. Entonces, cuando tú ves a Gary, por ejemplo, también. Gary, que es frandulero también. Él estaba primero que tú nos regichó y lo mandó para Sin Filtro. Bien, pega más ahí. O sea, ese movimiento yo lo veo correcto. Pero que no es desmarcándolo, es vinculándolo, hermano. No, no creo que sea vinculándolo, Mario. Vinculando es y manda al cantar a esto, no es radio. Y a la otra, eso ahí sí lo están vinculando. Pero que lo que tú estás diciendo es un exceso. ¿Cómo tú vas a agarrar y vas a coger tu mayor activo en un programa y lo vas a mandar para otro? Eso es destruir un programa. Si tú quieres vincular, tú coges light. El ejemplo de Lisbeth Santo de quitarla de Sin Filtro, que obviamente no era su target, y ponerla en un programa como esto no es radio, que es su target. ¿Qué más tú quieres ver ahí de una división de target? O sea, correcta a mi punto de ver. No, eso es vinculándolo al revés. Es vinculándolo porque lo que está buscando, él está buscando, por ejemplo, que mucha gente, mucha gente que consume Sin Filtro también consume esto no es radio. Pero es que la gente que consume Sin Filtro no es la gente que va a... Ni siquiera conoce a Lisbeth Santo. Mamá, decíte. Ni siquiera la conoce. ¿Me entiendes? Señores, salieron dos faranduleros. Esto es la quinta pata y salí leso. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, también Fernando González, que hubiera estado aquí, este corto hubiera durado una hora y quince minutos, por lo menos. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar. También le pueden dar no me gusta, no hay problema. Como quiera, no se hace bien. Y lo que ustedes quieran. Todo eso.